Bueno, y comenzamos con el cónsul honorario de Ucrania en República Dominicana, quien reveló que aproximadamente 1.200 ciudadanos de la nación bajo ataque que cumplieron su estadía en diferentes complejos vacacionistas en el país están varados en las calles dominicanas. Nuestra compañera Maylen Reyes se encuentra en la zona colonial y tiene más detalles sobre esta información. Adelante. Gracias, Maylen. Buenas noches. Buenas noches. La diplomática señaló que de los 1.200 ucranianos varados en el país, solo 84 están en refugios, mientras que los demás se encuentran sin alojamientos. Ahora mismo estoy de hoteles, se va de hotel y después regresa porque no tiene donde vivir, no tiene dinero, no tiene, no, hotel dice se va, se va, no pagar, no hay vida. Y ahora mismo está el problema, no está el primer problema. Visiblemente afectada, pidió al presidente Luis Abinader recibirle lo antes posible para poder explicarle la situación de sus compatriotas. Ucrania quiere cita con Luis Abinader, por favor, este día dar cita con ustedes. Yo sabe cómo tiene de oficial notas, que tiene procesos, que tiene más cosas de oficial, visitar de consejería, tú sabes de cosas como yo necesito cita con usted. El ex canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, se refirió al tema y sugirió un tratamiento especial para los ucranianos. Un esfuerzo por parte del gobierno de dar un tratamiento especial de protección, no solamente ciudadana, sino de apoyo en su estadía y su alimentación mientras estén en la República Dominicana. El abogado Carlos Mesa, quien da soporte a la Embajada de Ucrania, explicó que los seguros de los turistas no les cubre en caso de guerra, razón que deja a estas personas en una situación compleja, pues actualmente se encuentran desamparadas. Con esta información, retorno al Set de Noticias. Bien, Mayle, muchísimas gracias por el reporte. Bueno, y unas situaciones más difíciles.